y que lo que que aquí en la pain station vamos con eduardito para a ver el auto show 2018 este algo como un sprint hay primero para coger el tren su sufrir de todo el lado una caminadita de 15 minutos ahora maya a lo que quiere en nueva york que vengan porque este frio está pero mira yo soy latino y está rojo estoy ya es maldito frio porque parece a una vaina una vaina de agua una vaina de agua oh wait there's a free shuttle to time square estamos activos aquí ya casi entrando se están pasando con los buildings pero el frio de abril en nueva york está de mal en la zona de 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 porque sé que volverás y si fuera no te quedas que se ve de viui aquí está la tenso aquí están en la área de la camioneta, pickup truck minivan y vainas o la Ram, tenemos que entrar a la Ram aquí está la GMC cuando viene a uno nunca sabe esta va a ser la que nos va a tocar comprar cuando podamos comprar es lo que te digo que me gusta ese diseño está súper caro estas son como GPT se pueden meter a cualquiera mejor ya está diciendo los pictures de esa guagua ya está diciendo los pictures de esa guagua aválvanos bien bien contra eso es el Camaro que parece que es robo adentro que parece que es robo adentro no te vas a dar cuenta ahora se cae con el corazón robo adentro ahí está yo creo que esta es muy buena yo creo que esta es muy buena yo creo que esta es muy buena es en el campo es en el campo es que yo no voy a entrar por delante que es una guagua y es que es una guagua a donde que vamos es para dejarte ciego que es lo que no se vuela es un campo de fiebre el entero es un campo de fiebre es un campo de fiebre es un campo de fiebre ¡No, no, no! ¡Es que pasar! Parece una nave paseada. que estamos contentos de ayudarnos. Podemos enviarles más información por correo electrónico o por correo electrónico a tu adres de casa. Podríamos hacer eso. ¿Es el GT? Sí, sí. Mira entonces los otros colores. Los colores, 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 los colores. Está totalmente... Los frenos y los barros. Sé más que está fuerte. Mira la abanita de Spoiler. En Carbo 5. Sí, sí, sí. No sé por qué. Mira la colita. ¡Suscríbete al canal! El heladero bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, I'm sorry! ¡No! 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 ¡Ya lo pones mal ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!